muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso vamos a ver la salud de la batería del iphone 10 r tras algunos años de uso siguiendo la dinámica de vídeos en este canal con respecto a mirar la salud de la batería de algunos iphone antiguos pues he seguido esta serie de vídeos con este iphone 10 r tengo vídeos sobre la salud de la batería del iphone 13 con lo que estoy grabando sobre un iphone 10 y ahora toca el turno este iphone 10 r este iphone 10 r ya hice en su día un unboxing una review en el canal también tengo un vídeo muy reciente hablando sobre si merece la pena actualizarlo a ios 17 y también tengo un vídeo diciendo sobre si merece la pena comprarlo en 2024 podéis echarle un vistazo a esos vídeos y en este caso vamos a ver la salud de la batería de este iphone tras algunos años de uso y la duración de la batería teniendo en cuenta que tiene ios 16 vale estamos a finales 2023 así que vamos a verlo teniendo en cuenta que este iphone fue comprado de recondicionado y que ya tenía algunos bueno yo supongo que tendría unos dos años de uso más este tercero que lleva mi familiar y vamos a ver la batería me voy a perdonar este parpadeo que vaya a salir en pantalla es muy molesto pero no se quita vale sale cuando sale una pantalla luminosa en la pantalla vamos a ver la batería saluda la batería y tiene un 83 por ciento de batería yo ya con este porcentaje sinceramente yo ya la cambiaría vale pero bueno a mi familiar le va bastante bien y no vamos a cambiarla en la tienda cuando lo compramos nos dieron la opción de cambiarla pero no me convenció el precio y así que no lo cambiamos además a mi familiar le dura el día entero porque no es una usuaria que haga mucho uso de la cámara ni de juegos ni nada simplemente whatsapp facebook llamadas algún internet etcétera entonces es un uso que le da el día entero pero esto es para que os hagáis la idea de cuánto duró en iphone 10r con 83 por ciento de batería con ios 16 si miramos el consumo no sé si lo tendrá activado no aquí no era no era en aquí lo tenemos en tiempo de uso vemos toda la actividad y aquí vemos por días no cuánto le ha estado durando la batería a este familiar pues básicamente unas dos horas dos horas y media tres horas y hoy lleva una hora esto hay que tener en cuenta que bueno y si miramos por semana va a ser mejor no si vale dos vale esto hay que tener en cuenta una cosa hay que tener en cuenta que de estas dos horas mi abuela está todo el día con los auriculares puestos vale y con cosas en segundo plano casi siempre así que a estas dos horas para que dure la batería entera pues sería yo creo que duraría unas tres horas y media cuatro vale que no está nada mal para un 83 por ciento de batería en un iphone tan antiguo además tiene que tener en cuenta que mi familiar no agota nunca la batería vale de hecho no la agota nunca y estas dos horas no significa que ya se hubiera acabado la batería sino que simplemente pues ya bueno pues básicamente ya estaría o sea ya ha terminado de utilizar el móvil lo apaga vale o lo bloquea y lo pone a cargar y ya no bueno pues no necesita de seguir usándolo más además el uso no es muy exhaustivo como está diciendo vale como estáis viendo aquí en el uso así que pues este iphone 10r sigue durando bastante que le ayuda a este iphone 10r con respecto a otros iphone vais a tener que perdonar eso qué es lo que aporta este iphone con respecto a otros iphone pues que no tiene pantalla o led entonces la batería la la batería dura un poquito más porque no gasta tanto recurso así que eso tenéis que tenerlo en cuenta así que nada básicamente con 18 83 por ciento de batería con ios 16 vale la última versión tiene 16.4 creo o 16 puntos y 16.5 no lo sé una de las últimas de ios 16 con 83 por ciento de batería este iphone 10r pues durará aproximadamente unas tres horas y media de pantalla aproximadamente así que tenéis que tenerlo en cuenta para mi uso sería insuficiente de hecho yo básicamente lo la cambiaría pero para mi familiar no es necesario de hecho yo se lo he comentado le he dicho oye hace falta que la cambiemos puedo yo puedo cambiarla puedo comprarla aparte y comprarla o sea y cambiarla de una forma muy barata pero me ha dicho que no que le suficiente que le va bien la batería no se agota de hecho hemos empezado el vídeo con un 41 así que no hay un drenaje de la batería la batería carga bien así que con este 83 por ciento puede durar bastante ya aproximadamente cuando la batería de unos 78 por ciento de salud 77 72 69 pues seguramente ya haya que cambiarlo pero actualmente con un 83 por ciento este con 10r sigue dando el uso y sigue le sigue durando el día entero porque yo le suelo preguntar muy a menudo oye y cuánto te dura pues y me dice que para hacer llamadas desde por la mañana escuchando la radio todo el día escuchando música internet algún juego esporádico haciendo alguna fotografía pues le dura el día entero ya os digo con unas dos horas y media tres de pantalla cuando le dar si me ha dicho que cuando le da un uso más exhaustivo de vídeos etcétera se le acaba antes pero ya os digo os podéis llegar perfectamente a esas tres horas esto es este vídeo lo he hecho para que hagáis una estimación de lo que puede durar así que nada espero que haya gustado mucho este vídeo que le dejo un like una suscripción y nada si tenemos que el tipo de dudas aquí debajo en los comentarios para comparar la salud a la batería cuánto dura vosotros con qué porcentaje así que nada si queréis más vídeos sobre este iphone 10r tenéis más vídeos en mi canal un saludo a todos y nos vemos chao